nos encontramos aquí en el parque de las leyendas hasta donde acaba de llegar el presidente de la república o Jan Tumala Tazo junto a la señora Nadine Heredia y es que ellos participarán en el lanzamiento del plan Esperanza y este consiste en dar atención a pacientes con los centros de salud esto dentro del programa del CIS se espera inicialmente cubrir a doce millones de personas afiliadas al sistema integral de salud hasta este lugar han llegado diversas autoridades del sector salud para participar en este importante evento que busca evitar más muertes por el cáncer debido a que el cáncer de mama y útero es el que más está afectando a la mujer peruana y así como estos hay otros tipos que también están afectando a la población en general entonces lo que se busca es combatir sobre todo con la prevención mediante los chequeos a los que todos tenemos que estar sujetos periódicamente el plan Esperanza como dijimos marco un hito en la salud pública en el país y esta iniciativa del estado peruano abarcará la atención del cáncer en todos los establecimientos de salud a lo largo del territorio nacional la población recibirá los servicios de prevención y promoción para evitar este mal así lo señalaron los voceros del ministerio de salud más temprano hay que también tomar en cuenta que el referido plan es un proceso y en esta primera etapa se empezará por la población más pobre que abarca pues inicialmente 12 millones de personas que están afiliadas al seguro integral de salud además se delinearán mecanismos para incorporarlos también a los beneficios del programa del plan esencial de aseguramiento de salud este día es un día muy especial para el país hace un rato con el doctor el mer huerta y me preguntaba qué significaba este día para nosotros en la salud pública y yo le contestaba recogiendo el sentir de todos nosotros que es el día en el cual sellamos un compromiso especial toda la sociedad peruana no el ministerio de salud no sólo los servicios de salud no sólo los que trabajamos en el sector salud específicamente sino este es un nuevo pacto de la sociedad peruana con relación a la salud pública se incorpora hoy formalmente a los preocupación decidida de la salud pública con el respaldo de las más altas autoridades de la nación el tema de el cáncer en el Perú este silente pero terrible enfermedad que cobra 45 cada año y que lamentablemente como sociedad recién estamos identificando en estados muy avanzados de la enfermedad lo cual no nos permite hoy curarlos no nos permite hoy prolongar su vida no nos permite hoy de la mejor forma disminuir el sufrimiento que esto implica por eso el plan integral de manejo del cáncer plan esperanza lo que plantea es fortalecer muchísimo la promoción en primer lugar la promoción de hábitos saludables de seguir el ejemplo de nuestro presidente cuando hace ejercicio seguir el ejemplo de la familia del primer presidente del presidente cuando se alimenta saludablemente seguir el ejemplo de todos vamos seguir el ejemplo de los que tenemos hábitos saludables porque el agente contra el cáncer es usted señora es usted señor en su hogar en su familia en su comunidad también estamos poniendo a disposición de la población un programa muy importante de prevención y principalmente de detección temprana de cáncer porque nos tenemos que esperar tener síntomas para tener un chequeo que nos diga qué medidas preventivas podemos tener estos servicios de prevención de promoción y detección temprana con el plan esperanza van a ser de cobertura universal todo peruano debe tener acceso a servicios de promoción de prevención y de detección temprana y para nuestros 12 millones de afiliados al seguro integral de salud el día de hoy estamos oficializando la cobertura de todo lo que es el tratamiento la entrega de medicamentos que les permita recuperar eh y paliar la enfermedad en los lamentables casos que el cáncer se desarrolle entonces hoy estamos dando cobertura gratuita a todo aquel asegurado del seguro integral de salud que requiera tratamiento eh de cáncer para eso hemos hecho una labor muy muy fuerte con el instituto nacional de enfermedades neoplásicas representado aquí por la doctora Tatiana que ha trabajado incansablemente incansablemente a través del presupuesto por resultados capacitando y llevando mejores competencias a todos nuestros hospitales en Lima y también estamos preparándonos cada día más para ofrecer mejores servicios salud ha firmado veintiún eh convenios con estos hospitales eh tanto en Lima como en provincias de forma tal que eh cuenten con el financiamiento necesario para atender los casos que se requieran una vez más estamos entrando a una nueva etapa eh el fondo intangible de solidaridad en salud nos permite cubrir estos casos y tenemos por lo tanto el apoyo y el decidido compromiso de todo el personal de salud pero quiero reiterar diciendo el principal agente contra el cáncer es usted señor es usted señora con la prevención con la promoción de autos saludables el estado los servicios estamos para apoyar esos esfuerzos de ustedes y esperamos hacerlo cada día en mayor medida con mejor calidad y en todos los rincones del país y